No quiero flores ni mentir, ni maquillaje, ni tomar café Solo de aquí me llevaré, aunque venga conmigo No me preguntes si te llevaré, no te hagas el original Lo dejaré para el final, aunque la avisaré al principio Solo quédate una noche más, no hay nada que retener, nada que esperar Mañana con el sol, cuando vives atrás, solo encontrarás El sitio, el sitio Dice el traje, no me sienta a ver También me gusta dormir sola No tengo las alas rotas Para quedarme aquí, viéndolas ver Los mares están llenos de miradas Seguro que en el mercado hay alguien cantar Y si me lleno aquí Déjame salir ya Solo quédate una noche más, no hay nada que perder, nada que esperar Mañana con el sol, cuando vives atrás, solo encontrarás El sitio Solo quédate una noche más, no hay nada que perder, nada que esperar Mañana con el sol, cuando vives atrás, solo encontrarás El sitio Solo quédate una noche más, no hay nada que perder, nada que perder Mañana con el sol, mañana con el sol, cuando vives atrás, solo encontrarás El sitio